desde la noche todo este año saludos amigos y amigas y bienvenidos al canal y si es la primera vez que me escucha mi nombre es lisa y hoy estaré hablando cuánto pesa los pennies y si usted cree que este tema no es importante pues le diré que está equivocado porque alguna de estas monedas tienen valor por su peso y de hecho el peso de cualquier moneda depende de tres factores el diámetro el grosor y la composición del material como tal las monedas hechas en diferentes materiales con diferentes espesores diferentes diámetros empezarán diferentes cantidades y la casa de la moneda de todo el mundo han utilizado una variedad de materiales diferentes para fabricar monedas que van desde metales preciosos como el oro la plata el acero de bajo costo que se venden por centavos por libras y bueno la composición de las monedas de los eeuu está determinada por las leyes aprobadas por el congreso de los eeuu y aprobados por el presidente y debe aprobar cualquier cambio en el diámetro peso y composición así como las denominaciones y las especificaciones que el departamento del tesoro pues podría ordenar a la casa de la moneda para fabricar dichas monedas y si usted es de las personas que le gusta tomar anotación este es el momento de pausar y buscar su libreta para hacer sus anotaciones ya que son varias monedas que estaré hablando y proveyendo su peso además de un poquito más de información ya que mucha de la información que yo voy a proveer es sumamente importante y tal vez se pregunte usted por qué es tan importante tomar anotación amigos y amigas y les daré un ejemplo la moneda de un centavo de 1982 que tiene ocho variedades de estas monedas y algunas de estas tienen dos tipos de peso y una de ellas es muy buscada que pudiera valer hasta miles de dólares pero si no tiene ese peso específico pues no tendría suficiente valor aunque no estaría abundando de esta moneda de 1982 pero les voy a dejar el link de ese vídeo en la cajita de información donde le va a dar más detalles sobre esta moneda pero es un buen ejemplo porque debemos conocer el peso de nuestras monedas pero empecemos hablando de la moneda de un centavo y vamos a clarificar que existen monedas de un centavo que le llaman el large cent los centavos grandes y los centavos pequeños así que vamos a hablar de cuando empezó esto de los centavos hablaremos del flow in here de 1793 y le voy a estar proveyendo no solamente la imagen de la moneda para que tengan en mente de qué monedas que estoy hablando sino también en pantalla van a ver la composición de ella y el peso de estas monedas algunas de estas monedas van a tener variedades y también estaré proveyendo le a ustedes a este tipo de variedades sobre estas monedas no voy a hablar entre de muchos detalles de cada una de las monedas porque entonces se abundaría demasiado el vídeo así es que veamos flor in here de 1793 y aquí podemos observar el liberty cap que es la moneda de un centavo desde mil setecientos noventa y tres a mil setecientos noventa y seis hablemos del drape bust de mil setecientos noventa y seis a mil ochocientos siete y hay algunas variedades importantes de mil setecientos noventa y seis que tres de ellos tratan con el diseño en el reverso de la moneda o particularmente el número de hojas en la corona este es el clásico de mil ochocientos ocho a mil ochocientos catorce y este grupo de 1808 a mil ochocientos catorce no se compara en nitidez ni calidad con las monedas anteriores ya que el cobre utilizado fue más blando con más impurezas en metálicas y esto pues perjudicó de cierta manera la calidad de la moneda y por esta razón los coleccionistas encuentran mayor dificultad para obtener estas fechas en buenas condiciones y de hecho hay que especificar estos detalles porque muchos se preguntan por qué algunas monedas están más fuertes que otras o menos desgastadas que otras y a veces tiene que ver con la composición que pudiera tener algunas monedas pero veamos ahora el liberty head que es con fechas desde mil ochocientos dieciséis a mil ochocientos cincuenta y siete existe una gran variedad en esta moneda que también le dicen el coronet head large sand matron head y también matron head more file que es de mil ochocientos treinta y cinco a mil ochocientos treinta y nueve aunque lo pueden leer en pantalla y podrán observar los diferentes diseños en la cabeza en el lado anverso de la moneda en la imagen podrán visualizar las diferencias en las variedades y tengan en cuenta el tamaño de la línea del cabello en relación con la corona donde dice libertad en cada variedad así como las características representadas por las fechas únicas de cada variedad también los centavos que ya les dije y que dicen el large set pero ahora vamos a estar mencionando los desmos en las monedas más pequeñas y pueden observar los por el mismo peso de dichas monedas y hablaré ahora de flying eagle así que veamos la descripción en esta próxima moneda pueden notar el india gente que fue producida desde mil ochocientos cincuenta y nueve a mil novecientos nueve aquí van a poder observar que tiene tres tipos de composiciones y sus descripciones son a una de ellas tiene una diferencia hasta en el peso así es que ojo con esta moneda de un viaje ahora veamos el lincoln set el de trigo el famoso la famosa moneda de trigo desde 1909 a 1958 recuerden que existe una moneda que es de 1943 y que es el destino el de acero así es que ahí hay una diferencia y también les puedo dejar el link de un vídeo que hice específicamente de esta moneda de acero pero veamos el lincoln memoriam set desde 1959 a 1982 con un tipo de composición un poquito más alto y también su peso recuerden lo que les había mencionado del otro otra moneda de mil novecientos ochenta y dos que encontrarán otro tipo de variedades en esta moneda de 1982 que pesara un grupo 3.11 gramos y otros 2.5 gramos este en cambio veamos el lincoln el bicentenario la serie de bicentenario de el 2009 y bueno ya por último veamos el lincoln shell sent hasta el presente y los eeuu es una de las pocas naciones en el mundo que no ha adoptado oficialmente el sistema métrico para el comercio por lo tanto todas las especificaciones de monedas para la o sea los de eeuu se van a dar en milímetros de diámetro y gramos en peso y que les pareció este tema de cuánto pesan los penes como les mencioné anteriormente es importante ya que existen variedades en alguna de estas monedas y su peso pudiera ser diferente por lo tanto su valor será diferente y déjenme en un mensaje si les parece que hable más sobre este tema sobre el peso sobre otras monedas y cuál moneda usted desea que yo hable el neco el time el quarter el de 25 centavos bueno déjenme en un comentario me gustaría saber lo que ustedes piensan recuerden que también yo tengo más de 600 vídeos y los invito si todavía no han visto alguno de los temas numismáticos como es el tema de la moneda de 1982 que ya pues hablé sobre esas ocho variedades de las monedas que todos buscan y bueno hasta aquí es mi vídeo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye